Hola, bueno, bienvenidos. Aceptando la invitación de nuestros amigos de Cochimedia, hoy voy a preparar un café en casa. Tenemos un café hoy muy rico de Fresno, Tolima, al norte de nuestro departamento, una finca que se llama El Vergel. Es un café de variedad Pacamara. Tiene unas notas muy interesantes por el proceso de fermentación en finca, que consistió en un proceso de anaeróbico, que le doy las notas muy intensas, muy afrutadas, pero muy achocolatadas, también notas a vainilla, bastante dulce, muy buena acidez, me gusta mucho por eso. Para este café voy a utilizar 15 gramos, que ya he molido previamente y pesado. Voy a poner 15 gramos y el ratio que voy a utilizar es de 1.17, porque es un café que tiene una fermentación prolongada, que intensifica esas notas y esos azúcares en la almendra, por ende me permite destacar muy bien el dulzor y agregar buena cantidad de agua para así también modular muy bien la acidez, tener una taza muy balanceada. Voy a empezar con una preinfusión de 50 gramos de agua. La temperatura que estoy utilizando es de 92 grados centígrados y el tiempo de extracción que voy a tener es de 2 minutos y medio. La molienda que he hecho es una molienda gruesa, aproximadamente 700 micras. Me gusta esta molienda para este café específicamente porque de esta manera voy a resaltar muy bien el dulzor, voy a resaltar muy bien el cuerpo y la acidez, que es lo que más me gusta de los cafés filtrados. Tiene una acidez compleja, muy brillante. Luego voy a hacer un segundo vertido, muy rápido, de forma circular, que me permita tener una inmersión completa en las partículas y así generar una temperatura más estable para la extracción, de modo que sea más homogénea. El método que estoy utilizando es un B60, me gusta mucho porque es muy versátil, me permite jugar con diferentes tipos de molienda y me resaltan muy bien los sabores que busco en cada una de mis preparaciones. He furgado previamente el filtro para evitar contaminación de los sabores del papel en el café. Luego que he llegado a minuto y medio voy a hacer mi último vertido, un poco más lento. Me estoy asegurando de que todas las partículas que están adheridas al filtro queden sumergidas completamente en agua. Y voy a terminar con un vertido en el centro hasta los 155 gramos, cumpliendo con el ratio que he mencionado del 1 y 17. Bueno, después de unos dos minutos y medio, voy a pasar el B60 a otra taza. Y perfecto, dos minutos y treinta y dos segundos. Voy a dejar para acá. Y vamos a mezclar un poco para que todos esos sólidos se mezclen muy bien en la vida. Bueno, espectacular. Bueno, espero que puedan seguir disfrutando de sus cafés que los puedan preparar en casa, que aprovechen ese tiempo para explorar esos sabores que podemos encontrar en cada taza. Y bueno, muchísimas gracias.